A través de los años la NFL nos ha dado muchas historias peculiares para hablar, pero esta es quizá una de las de mayores repercusiones, ya que se desarrolló a través de varias décadas y el resultado final terminó impactando a la liga entera. Por lo que en este vídeo hablaremos del triángulo de circunstancias y la conexión entre los Colts, Browns y Ravens, cómo se entrelazan las historias de estos equipos y el efecto dominó que atrajo a la NFL moderna. Esta historia comienza con los Colts de finales de los años 60's e inicios de los años 70's. Durante este periodo el equipo comenzaba a tener problemas y fricciones con su hasta ese momento sede, la ciudad de Baltimore, Maryland. El motivo de estas problemáticas surgiría debido a que desde el año de 1969 la ciudad de Baltimore habría incrementado sus impuestos, la renta del Memorial Stadium, el cual era un estadio compartido también con los aureoles de Baltimore de la MLB. Entre ambos equipos no había una muy buena relación y el hecho de que los incrementos impactaban directamente los ingresos de la franquicia hacen que cada año que pasaba la continuidad del equipo en Baltimore fuera cada vez menos rentable. Carol Rosenblum, propietario de los Colts en esos años, consideraba que todas estas situaciones no deberían de suceder y poco a poco comenzó a hartarse de la ciudad de Baltimore y su anticuado estadio como lo llamaba, por lo cual propuso al menos hacer una remodelación al estadio para hacer más atractivo al público ver los juegos de los Colts. Inclusive, él mismo sugirió poner parte del presupuesto para la remodelación del estadio, pero ante la negativa recibida decidió que había tenido suficiente e hizo público que ya no tenía interés de continuar con las negociaciones y que su equipo ya no tenía intenciones de jugar en el Memorial Stadium. Durante 1972, Carol Rosenblum, ya cansado de las problemáticas del equipo y viendo que no obtendría una solución a sus exigencias, decide contactar al dueño de Los Angeles Rams, Robert Irsay, y le propuso intercambiar sus franquicias. Este aceptó, y a partir de ese año Rosenblum pasaría hacia el nuevo propietario de los Rams y Robert Irsay de los Colts. Bajo la nueva administración de Irsay, continuarían teniendo las mismas problemáticas con respecto al estadio y los altos costos que implicaba la ciudad, y fue debido a esto que Irsay tomaría la decisión que su predecesor no se había atrevido a tomar. Los Colts se mudarían y sus días en la ciudad de Baltimore estaban a punto de terminar. Se realizó una convocatoria y hubieron dos ciudades finalistas para recibir a los Colts, Phoenix Arizona e Indianapolis Indiana. Luego de analizar los pros que ofrecía cada una de las dos alternativas, la ciudad de Indianapolis fue la elegida, ya que el gobierno de esta ciudad incluso construyó un nuevo estadio, el Hoosier Dome, para incentivar a la franquicia a mudarse, por lo cual la nueva sede estaba decidida. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que al enterarse de esto, el gobierno del estado de Maryland intentó retener el equipo, incluso llegando a usar recursos legales que obligaban a que la franquicia fuera vendida a un nuevo grupo de propietarios, con la intención de mantenerlos en la ciudad de Baltimore. Ante esta alarmante situación y con el agua hacia el cuello, Robert Irsay tomaría una decisión fuera de lo normal, sacar a los Colts de Baltimore sin que nadie se diera cuenta, por lo cual durante la medianoche del 29 de marzo de 1984, el equipo subió todos los autobuses de mudanza y emprendieron su ida a la ciudad de Indianapolis, justo antes de que las nuevas iniciativas promulgadas en Baltimore para mantener el equipo pudieran entrar en vigor, lo cual hubiera hecho imposible la salida del equipo. Una vez realizada la mudanza de los Colts a Indianapolis, la ciudad de Baltimore entabló una demanda que duró varios años en contra de los Colts, pero al final del día la historia ya estaba escrita y los Colts eran oficialmente de Indianapolis. El conflicto legal quedaría aparentemente resuelto, pero uno de los acuerdos a los que se llegaron fue que el equipo de los Colts apoyaría a la ciudad de Baltimore a establecer una nueva franquicia en el momento en el que surgiera una nueva oportunidad. Pasarían más de 10 años de relativa calma, pero aquí es donde la historia se torna aún más intrincada, ya que para el año de 1995, el propietario de los Cleveland Browns, Art Model, anunciaría que su equipo se irá traspasado a otra ciudad, específicamente a la ciudad de Baltimore, por lo cual los fans del equipo y prácticamente toda la ciudad de Cleveland se enfurecieron a escuchar esto, ya que Baltimore no había esperado a que hubiera nuevas franquicias en expansión y habían optado simplemente por adquirir un equipo ya establecido. Curiosamente, y en similitud con los Colts, los Browns también venían arrastrando problemas financieros y económicos con la administración de los Indians de la MLB, ya que al compartir estadio, también tenían fricciones en cuanto a los ingresos que le correspondían a cada parte, lo que propició que la salida de los Browns de Cleveland fuera inminente. La historia no terminaría ahí, ya que al formalizarse el traspaso de la franquicia de Baltimore, se iniciaron varias demandas legales tratando de evitar la partida del equipo, cosa que no sucedió, pero en estos juicios, lograron mantener la marca Browns, sus uniformes y sus récords en la ciudad de Cleveland, debido al valor y conexión histórica que tenían con la ciudad. Pero independientemente de esto, Art Model podía llevarse administrativamente a su equipo, jugadores y staff a la ciudad de Baltimore. En base a esto, en 1996, la franquicia de los Cleveland Browns pasaría a estar inactiva y en la congeladora, para dar espacio a una nueva franquicia de expansión de la NFL, los nacientes Baltimore Ravens. Pasarían tres largos años en los que los Browns estarían desaparecidos de la NFL, hasta que en 1999 se anunciaría el regreso del equipo a la liga. A partir de este nuevo comienzo, los nuevos Browns han sido una de las organizaciones más perdedoras del siglo XXI, si no es que la más perdedora, ya que este retorno fue prácticamente un nuevo inicio desde cero, y en esos últimos 22 años, la franquicia ha tenido tan solo tres temporadas con un récord ganador y 19 temporadas con un récord perdedor, incluyendo la mítica racha de las temporadas 2016 y 2017, en la que ganaron tan solo un partido de 32 disputados, terminando la temporada 2016 con un juego ganado y 15 perdidos, y el año siguiente la temporada 2017 con cero ganados y 16 perdidos. Mientras que el antiguo equipo, los ahora Baltimore Ravens, han sido uno de los equipos más dominantes y consistentes de la AFC, y han cosechado dos victorias de Super Bowl a partir de que fueron establecidos. Así cuéntanos qué opinas, quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores en este triángulo de movimientos entre franquicias de la NFL, ponlo abajo en los comentarios. También puedes ponernos sus sugerencias para próximos videos, no te olvides suscribirte al canal, yo soy Alex y nos vemos en la próxima.